¿Cómo están amigos pescadores? Bueno, vamos a pescar a Berizo, una zona que sigue rindiendo muy bien, la zona sur del Río de la Plata, partiendo desde Marina del Sur junto a los guías de pesca Sebastián Ronin y Fabián Calderón siguen haciendo excelentes pescas en plena temporada allá de Pejerrey, está para ir a buscar los grandes matungos que tiene el Río de la Plata, así que bueno, tenemos una novedad, por suerte estos guías de pesca cuentan con una segunda embarcación para darles un mejor servicio a todos los pescadores deportivos, ya tenían la Tobi 1 y ahora agregaron la Tobi 2 también, un tracker muy seguro, cómodo con todos los elementos de seguridad, así que felicitaciones por esta nueva adquisición y bueno, la pesca como siempre, muy buena de flote, aparejo de 3 bollas o 2 bollas más un puntero pescador palito, que es el que generalmente genera más pique y bueno, carnada mojarra, la bajada de la brazolada corta entre 15 y 25 centímetros y bueno, recuerden siempre pescar con el pick up del riel abierto, se pesca al garete, así que hay que dejar que la línea se aleje, cada tanto hacerle un jueguito con la caña para incentivar a que el pejerrey tome la carnada y bueno, después es disfrutar, la verdad que si tienen la suerte de dar con estos grandes pejerreyes, es una pelea muy buena, espectacular, así que se las recomiendo y bueno, dejamos el teléfono de los guías para que se comuniquen, seguimos acá disfrutando de esta linda pesca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Muy bien, amigo. Muestre. Gracias.